qué tal gente cómo están seguimos acá con la misión temporada gente y buena gente como hice el título de la misión hoy les voy a enseñar cómo hacer la misión de reunir distintos tipos de armas en conductos ambientes o el santuario básicamente tenemos que ir a uno de estos tres lugares estos dos lugares perdón el santuario con un ambiente lo consigo que vengan al centro el santuario básicamente y básicamente tenemos que encontrar armas distintos tipos de armas y fácil tenemos para hacer se los muestro y una gente como les dije tenemos que ir y caer justamente acá en el santuario para hacer la misión necesidad tenemos que caer acá justamente y juntar tres armas para acá calculo que va a caer un poco de gente pero igual el copo aquí va a proceder acá vamos a hacer más fácil para acá ya tenemos un arma un rifle ahora nos faltan dos armas vamos a distintas en el cofre este estábamos todavía y ahora nos falta un arma distinta para completar eso una mini listo un subfusil así de fácil ya está y bueno gente eso ha sido la misión más general como decía tenemos que juntar básicamente tres armas distintas así de fácil puede ser cualquiera puede ser una metalleta un rifle de asalto rifle copeta de su estilo que sea sólo tienen que ser tres armas distintas básicamente es fácil y bueno gente espero que haya gustado el vídeo suscríbanse denle like comenten y nos vemos en el próximo gente muchas gracias